bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa es ya costumbre los días miércoles nos enfocamos a lo que es la asesoría empresarial de hace un par de vídeos estamos dando seguimiento a lo que es el análisis de datos como algo muy importante en la toma de decisiones y también para poder ir analizando el comportamiento que tiene nuestra empresa en el tiempo en el vídeo anterior que por cierto por aquí dejamos el enlace para que ustedes puedan recordar lo que vimos nos enfocamos a lo que era el análisis de datos cualitativos el día de ahora vamos a enfocarnos al siguiente tema análisis de datos cuantitativos por qué cuando analizamos datos podemos verlos de las dos formas de forma cualitativa o de forma cuantitativa cada una tiene sus ventajas y desventajas incluso de las cualitativas mencionábamos que depende mucho de la percepción de quien está analizando los datos pero también de quien da la información y eso afecta mucho en la parte de cualitativa pero en la cuenta cuantitativa ese fenómeno desaparece por qué porque lo acordemos que en los datos cuantitativos que es uno de los métodos que me gusta no solamente porque me gustan los números pero es muy o me acerca un poco más a cometer menos errores en qué sentido en el que cuando yo utilizo datos cuantitativos cuando a mí me aparece por ejemplo me da un valor del 50% me está dando un dato que es es o m o sea yo no voy a decir 45 no puedo definirlo de esa manera o sea aquí la percepción es se reduce significativamente aquí va más aquí los fenómenos que pueden dar es que los valores que que me están dando los valores que estoy obteniendo puede ser de que lleven algún algún error de cálculo algún error por ejemplo de captura de información pero eso es otra situación muy diferente entonces para mí a lo personal los datos cuantitativos cuando hacemos análisis de datos cuantitativos el error se disminuye bastante no lo eliminamos el error en su totalidad pero si me ayuda mucho en cuanto a la misma naturaleza que tiene entonces para ello vamos a enfocarnos en este vídeo en tres puntos específicos que van asociados a cómo realizar el análisis de datos cuantitativos vamos al primer al primero de los elementos aunque para mí es uno de los fundamentales ya que a partir de esto si yo lo hago de una manera o sea no sigo los parámetros ya va un error altísimo que no me va a lograr conseguir lo que quiero o sea los objetivos establecidos entonces cuál es el primer elemento el reconocimiento de la variable o sea hay que tener claro qué tipo de variables son las que estamos vamos a definir las que vamos a meter dentro de nuestro análisis por qué porque las variables son las que nos van a determinar qué es lo que queremos acuérdense que las variables por eso se llaman variables son elementos que varían de acuerdo a ciertas condiciones al tiempo o a otro tipo de este de podríamos decir de elementos que están asociados a una medición por ejemplo para mí un variable pueden ser la temperatura puede ser el tiempo pueden ser este una medida vea etcétera 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 esas variables pueden como les digo comportarse de forma diferente de acuerdo a ciertas condiciones ahora lo que hay que tener claro que hay dos tipos de variables que por cierto posteriormente vamos a hacer un vídeo donde vamos a hablar de esto de lo que vamos a definir en este momento qué tipo de variables hay discretas y continuas vamos a hablar un vídeo posterior donde vamos a explicar a qué nos referimos con variables discretas y que nos referimos con variables continua dentro del análisis de datos cuantitativos cuando yo ya tengo claro que si la definición de variables es discreto continua entonces yo ya puedo ya me da una línea de acción que puedo tomar en los siguientes parámetros o elementos que considerar dentro de esta metodología cuál es el número 2 ya cuando definimos la variable nos vamos al análisis estadístico en el análisis estadístico es muy importante porque aquí es donde definimos por ejemplo el cálculo de ciertas medidas a qué nos referimos que aquí podemos usar por ejemplo medidas de tendencia central lo cual hemos hablado en algunos vídeos de días de dispersión incluso hacer uso de probabilidades como elemento dentro del análisis estadístico con qué fin esto me va a agrupar los datos para los ordenar melo de tal forma de que me facilite el análisis que es lo que al final queremos obtener y eso es como parte del análisis estadístico y ahora como el número 3 y es uno de los más importantes y es donde hay más fallas dentro del análisis cuantitativo es el procesamiento de datos yo ya le aplique una forma de cálculo pero no tengo establecido cómo voy a representar esos datos y normalmente cuando estamos haciendo análisis estadístico lo representamos por medio de gráficos o de esquemas dibujo como usted le quiera llamar es la forma más clásica de poder definir y establecer el procesamiento de datos entonces que me hace esto como me hace una representación ordenada de los datos yo ya puedo interpretar de una manera más fácil que lo que buscamos de método cuantitativo y aquí es la gracia y la estructura que tiene el método cuantitativo de una manera sencilla espero que con esto se entienda cuáles son los elementos importantes a la hora de definir el análisis de lo que son el análisis de datos pero a partir del punto de vista cuantitativo esto lo podemos aplicar dentro de las empresas dentro de las organizaciones esto no requiere mucho mucha inversión lo que necesita es que en los que normalmente se encargan de este tipo de análisis hay que conocer del número porque a veces esa es una de las debilidades que tenemos que no tenemos personal que maneje lo que es por ejemplo metodología estadística otro tipo de métodos que nos ayude a entender el comportamiento de los datos espero les haya gustado este vídeo acuerden que nos pueden apoyar no solamente viéndolo ni dándole like sino que compartiéndolo para que otras personas conozcan lo que estamos haciendo como canal ph no se los olvide darle clic a la campanita porque sólo de esa forma les vaya a llegar las notificaciones cuando estamos desarrollando vídeo compartiendo los vídeos normalmente acuérdense lo hacemos los días miércoles que es este vídeo los días miércoles asesoría empresarial los días jueves acompañamos y apoyamos el turismo local con visita a lugares de nuestro país donde les invitamos a que vengan y conozcan lo que nosotros tenemos como país el salvador los días viernes con asesoría educativa donde vemos temas de matemática y física que por cierto les quiero comentar que me siento orgulloso porque ya va a salir un artículo que hemos hecho en el área de la física así que lo vamos a compartir en este canal para todos nuestros suscriptores y para aquellos que también no son suscriptores pero desean conocer lo que estamos desarrollando los días los días sábados otra vez volvemos con la asesoría empresarial que lo hace melvi y al día domingo pues nos vamos a entrevistas con emprendedores donde nos estamos apoyando con el que siempre hay que apoyar lo nuestro que es lo único que nos va a ayudar al desarrollo al desarrollo como país así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo y